Música Bienvenidos gente a un nuevo Freaky Taker Más Soy Jensu Presentador y hoy les traigo Bakemonogatari número 18 Lo subí el 19, lo subí antes Para estar al día con los videos Para no ir atrasado Y bueno pues aquí ya llegué el número que faltaba El número 18 que no había subido Porque me emocioné con el tomo 19 Pero aquí les voy a contar que fue lo que pasó Antes de ese tomo Con esta portada de Keyshot En su versión niña En su versión Keyshot de 10 años Shinobu Oshino Y bueno gente aquí seguimos con el tema de la gata Para pasar a lo que fue el 19 Pero que es lo que vamos a tener aquí Vamos a conocer un poquito más de la historia El capítulo final Gata Tsubasa La Sawari Neko regresa a la más fuerte que nunca Y lo que es peor Shinobu ha desaparecido de la sombra de Koyomi ¿Podrá Koyomi resolver todo eso Antes de su cita con Senyo Guajara? Pero entonces La persona que posee la clave de todo Hanekawa hace una confesión importante Aquí tenemos los acontecimientos de Neko Monogatari Kuro No mentiras De Monogatari mezclada con Monogatari series Las sagas están mezcladas Entonces bueno lo tenemos aquí Tenemos aquí la portada del tomo pasado Y aquí tenemos pues la actual Esta como un videojuego Y bueno aquí va a haber mucho antojo Va a haber muchas escenas muy antojables Muy picantes Ángulos bastante atractivos De parte de Hanekawa Y bueno pues en lo que nos quedamos en el pasado Fue que Mayoi le dice que había un samurái Va un espíritu de un samurái vagando Y le dice por favor ayúdame a buscar a Shinobu Se perdió Yo buscaré a Hanekawa Y a la vez buscaré a Shinobu también A ver a cual de las dos encuentro Mayoi acepta Y también vamos a tener ayuda de Kamburu Vamos a tener la ayuda de Kamburu Que bueno también tiene sus escenas Bastante sugerentes Vamos a tener a Nadeko también Aquí es cuando Araragi llama a todas las chicas Para que le ayuden a encontrar a Kishot Que bueno pues está perdida Anda de pachanga También tenemos la aparición de Kaiki Que por cierto pues no aparece como debe de aparecer Debe de aparecer con el arco de la abeja De la hermana de con la abeja que la pica Según que es donde sube la temperatura Y todo ese rollo Que no lo vamos a ver Tristemente no vamos a ver el pájaro inmortal Ni la abeja Bueno aquí tenemos la primera escena Que es Kamburu pues leyendo sus novelas Y bueno esto lo vimos en el anime Está en el anime Está animado Toda esta parte Pero bueno de alguna forma Un poquito diferente Muy poquito Pero si en esencia tenemos todo esto Que es lo importante Y aquí ella pues le va a ayudar a buscar Esta escena me gusta mucho Está chida Le va a ayudar a Araragi a encontrar a Kishot A la Shinobu Que por cierto en el Dittomo 19 Ella aparece Y tiene un desarrollo bastante interesante ahí Que los invito a ver el video De Baki Mononataris número 19 Y bueno los anteriores también Ya que todos son muy buenos Bueno aquí vemos como se empieza a preparar Empieza a calentar Como queda el celular ahí Y pues se decide ir a buscar A los diferentes del anime Bueno aquí Araragi usa un poder vampírico Que no vemos tan marcado Esta serie va a tener una adaptación al anime Así que no puedo esperar a ver todo esto animado Ver esto Realmente Araragi esto rara vez lo hace No lo hace tanto Creo que lo hace Contra episodio No guillotina cutter Se transforma Pero no a este nivel De un vampiro como tal No vemos a un vampiro Haciendo esto No vemos a Araragi haciendo este tipo de cosas Lo vemos peleando Si pero no a este nivel De vampirismo Y bueno pues va a buscar a Aquí se encuentra con Kaiki Porque anda buscando a Pues a Hanekawa Tenemos Se ve que se encuentra con ella Aquí le habla sobre ella Hanekawa es la que sabe Donde se encuentra esa niña O sea Shinobu Hanekawa es la que sabe Donde está realmente Que bueno todos sabemos donde está Esta parte me gusta Porque dice corta por la línea Corte por la línea Corte por la línea Corte por la línea No lo corten Ese es mi consejo No lo corten Esto no es para cortarse Capaz en la versión japonesa Había algo Pero aquí no Porque no hay nada No van a Nada va a quedar aquí atrás Y bueno aquí ya se encuentra Por primera vez Con la gata Que por cierto bueno Ni se oí sin Oh great Kenios Al hacer esto Resaltar bastante 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 La belleza De Hanekawa De la gata Este Neko Que por cierto Los sombrados Son excelentes Aquí Debo decir que no le he metido Tanto detalle Como en algunas tomas Le mete Más detalle Como aquí por ejemplo Que le agrega Muchos elementos Ese es el Trabalenguas Que muchos conocemos Los que vimos la serie Pues conocemos El Trabalenguas Aquí está escrito Fue chistoso Leerlo en la mente Así que Los invito a que lo lean Y bueno Aquí le voy a decir Ahora Que por qué no te ropa interior Ella le dice que si trae Y resulta que No trae nada Por eso la cara de Que pena Obviamente que tenemos Ciertas vicisitudes De que pues realmente La gata no está Al 100% controlada Por las caras que hace Y bueno El Aragui le termina Comprando la ropa Y se la pone Y bueno Van a tener un diálogo Bastante interesante Esta portada La usé hace poquito Esta imagen Para publicitar La colección De 2023 Los invito a verla Mi colección Manga 2023 Actualizada Este año Que fueron las novedades Que series terminé Ahí la pueden ver Buscando esa imagen En la comunidad En Facebook O simplemente Y sencillamente Entrando al panel De videos Del canal Van a poder encontrar Completamente La colección Ahí El video de la colección Y bueno Continuamos Después del comercial Vamos a tener aquí A la chica Pues Ayudando A la raya A encontrar A Shinobu Pero bueno Como vamos viendo La historia Esta me gusta Tiene un parecido A Grish Lane De Mujoku Tensei Y el tema De las orejas El pelo Que no se ve Este ojito Los pechos Debo decir Que últimamente He sentido Cierta Ganas A estas Estos personajes Desde la Kage no Yichurusha Con Delta Con Eta Con Z Con Delta Con La La zorra De las nueve colas Entonces Igual Siempre me ha gustado Hanekawa En el modo gato Que por cierto Aquí le va a drenar Energía Porque es lo que hace Y va a dejarlo En el suelo Y pues Aparte Que está sintiendo Tanta trama Este manga Tiene mucha 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 trama Así que estén Preparados Para verlo Aquí se puede ver O Grey Tirando todo Por la ventana Sacando los pasos Prohibidos De todo esto Pero también Va a haber algo Muy interesante Aparte De todo este antojo Que nos da el autor Es el trasfondo De Hanekawa Es el golpe Ese que le da El vato Vemos como termina Ella golpeada Que a mi me hace Cuando lo vi Por primera vez Me hizo sentir muy mal Dije yo No Como Y aquí lo reviví Otra vez Pero ya vas aprendiendo Un poco más De lo que vimos En el anime El anime Se queda cortito En la novela No la he leído Todavía Hasta este punto Pero bueno La historia Es la misma El golpe está El trasfondo está Pero aquí nos van a dar Un poco más A entender a Hanekawa Sus motivos Ya que el autor Se expandió Por 4 o 5 libros Venimos viendo Hanekawa Desde el tomo 17 Más o menos Desde 17 18 19 20 Posiblemente 21 Y en el 22 Ya tengamos un cambio De ritmo Para despedirse De la obra Que lo cual es importante Pero aquí Obtenemos la confesión Más importante De la historia Y es la declaración De Hanekawa Seararagi Le dice él Mi ama Está enamorada de ti Por eso tengo Esa tanque de ansiedad Es un amor No correspondido Y bueno Espero que Así lo Entienda Araragi Así se lo hace saber Aquí se lo dice La causa Eres tú No es el único Que puedo hacerlo Lo puedo hacer yo misma Porque tú Porque tú me gustas Mucho Aunque me haya convertido En un monstruo Te amo Por eso Tengo que A saberlo O sea Araragi Porque tú Porque tú Me gustas Mucho Pero aquí Vemos que Hanekawa Cambia Completamente Oculta Sus orejas Su cabello Vuelve a ser El de ella Entonces es la Hanekawa Que conocemos Y hoy amante Pues de aquí Dice tú Me gustas mucho Araragi Y Araragi No lo puedo creer Ese es el cambio De cuando ella Toma esa sombrilla Se la pone Se cubre el rostro Y ella puede Declarársele De esa forma Se le declara Sin la gata Y se queda Así un rato Yo te amo Araragi Nian Agrega el Nian Para que crea Que es la gata Y no la Hanekawa Verdadera Tremendo panel Tremendo Que una mujer Se te declare así Wow Pero bueno Al final de cuentas Oculta el rostro Porque siente Mucha vergüenza Siente pena Ella sabe que Pues va a ser rechazada Que Araragi Pues no va a captar Su amor por ella Y bueno Pues vamos a tener Este momento De Araragi De duda Del pasado De todas las indirectas Que le tiró Todas las cosas Que le dijo Obviamente Pues hay ciertas Cosas que Araragi Pues todavía Él se queda pensando Knockout Todas las indirectas Y bueno Cuando termina De declararse Y Araragi No lo puede creer Hanekawa Pues se retira Esta Sombrilla Pero también Vemos que el tigre Blanco está aquí Aquí es un tricle De tres cabezas Y este tigre Como en el tomo 19 Ya les dije Pues representa Los celos Internos De Hanekawa Hacia Kishot Hacia Hitagi Y yo creo Que por ahí Un poquito A Kanbaru Porque son tres cabezas Entonces debe haber Tres motivos El tercero Me lo invento yo Pero si es Por Hita Y pues Shinobu Porque Shinobu Va a estar toda la vida Con Araragi Algo que Hanekawa Pues realmente Quiere Es lo que realmente Pues ella quiere Estar con Araragi También toda la vida Y bueno Siente envidia y celos Por Shinobu Y siente celos Por la novia actual Que bueno Eso desarrolla Al tigre blanco Que es el que se va A manifestar Con Araragi Y bueno De alguna forma Tiene que sacarlo Y como ya sabemos En el 19 Pues vemos Que es lo que pasa Vamos a ver Que es lo que sucede Con ella Y sus sentimientos Al final Pues vuelve a retomar Lo que es la gata Después de querer Alguien No puede creerlo Dice Por primera vez En mi vida Me enamoré de alguien Aquí está rechazando A la gata A Hanekawa Obviamente Y bueno Pues ya veo Y bueno Lo que va a hacer Va a ser Es la escena Donde le dice Mira ponte de poste Que no Es la otra forma De que yo me vaya Ve la luz Ponte ahí Y Arranca a matar Araragi Que bueno Al final La presa por detrás Lo agarra con las garras Que bueno En el anime Esto pues no es así Pero si lo toma Y dice Aquí dice Es algo muy simple Para deshacerte del estrés Deshacerte de la fuente Si desapareces Entonces yo también Desapareceré Como sea Hay que permanecer juntos O sea Ahí va a intentar Hacer una Todos sabemos Que Cuando él muere En los que vimos Nise Monogatari Monogatari series Y con Season Después del episodio 8 Por ahí Pues sucede esto Pero en la línea alterna Que se crea Pues Araragi si muere Shinobu si estaba En la sombra Entonces Es un Ambos La gata Al matarlo a él Pues Hanekawa sabe Que ella también Se va a ir Y bueno Pues es Kishot la que Acaba con ella Al retomar Todo su poder Y Pues Kishot se vuelve loca Porque pierde Araragi Y pues convierte A toda la humanidad De vampiros En este caso Pues fue culpa De la gata Y de Hanekawa Que pues yo lo veo Como un doble Desvivimiento A propósito Porque en esa línea Posiblemente Araragi No formó los lazos Con Shinobu No la llamó Él murió Aceptando El deseo De Hanekawa Para hacerla feliz Y bueno Liberando a Kishot A su máximo poder Esa es la idea De esa línea del tiempo Me gusta Es muy buena Y aquí bueno Se se caree Hasta morir Siendo abrazado Por el cuerpo De mi ama Que tanto deseas Que bueno No solo creo que Él lo desee Yo también Creo que todos Los que vimos Este arco También deseamos El cuerpo De Hanekawa Y así termina El tomo 19 Que Vaquemono Vatari Lo he visto Muchísimas veces Muchísimas 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 Desde Los 15 16 años Llevo viendo Vaquemono Vatari Y no puedo Dejar de amar Vaquemono Vatari Me encanta Así lo te viendo Otra vez Para mí es emocionante Verlo Y descubrir nuevas cosas Que es lo que Este anime nos trae Este anime nos trae Nuevas cosas Nos trae Ideas nuevas Ideas frescas Pero retomando Las partes Muy fundamentales De la historia Que es La gata Los sentimientos Y dándonos Un contenido mucho mayor De estos Igual con las demás Con Hitagi Con Nadeko Con Kanbaru Con la misma Shinobu En los mismos tomos Que vamos viendo Vamos viendo por ahí Que está ella metida Y bueno gente Es muy bueno Muy divertido Muy emocionante Ver las Vaquemono Vatari Ya va a terminar El número 20 Está en línea Sigue 21 y 22 Y termina La saga Están las novelas Lijeras Puedes ver los reviews En el canal Y eventualmente Y eventualmente traeré El review De las novelas Lijeras En inglés No voy a hablar En inglés Pero si voy a explicar Que es lo que traen Que es lo que dicen Y como va cambiando La historia Un poquito O como se va recortando En algunos aspectos Vamos a analizarla Desde ese punto Y bueno gente Suscríbanse al canal Like al video Dejen su comentario Para saber Si les gustó Comenten No se cohiban Los invito a comentar Pues para tener Un poco de interacción Ahí los invito Al Discord Ahí podemos platicar Más directamente Y nos vemos En el próximo video Que estén bien Chao Y como siempre Muchas gracias Y que espero Que hayan tenido Un feliz año